Alejandro sigue estando afuera y eso es terrible, terrible, porque hoy habrá muchos más recursos para el Seguro Social. De hecho, muchos de los temas que tienen que ver con el propio decomiso que antes se operaba de gastos catastróficos y todos los temas del Seguro Popular, habrá un nuevo decomiso en donde se irán seguramente esos remanentes que quedaban y que no tenemos mayor transparencia ni conocimiento de ellos. Pero Alejandro no está contemplado. Tenemos una semana por delante para dar la batalla. Por supuesto que nosotros creemos que se recuperen los fondos, por ejemplo, del Fondo Metropolitano, que se recuperen los temas de seguridad pública que se daban al Portasex, que atendía precisamente todo lo que implicaba la seguridad para los municipios, sobre todo para los municipios, que nos permitía pagar los compradores de confianza, tener mayor equipamiento, poder hacer uso para la compra de patrullas. Todos esos temas son parte de lo que estamos nosotros hoy proponiendo y quedaremos reserva por reserva, artículo por artículo, pues la batalla para que ojalá exista por un lado la sensibilidad, pero por otro lado la congruencia.